Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Los sicarios iban en un automóvil cuando atacaron a tiros a una pareja de novios. El joven quedó gravemente herido y lograron de emergencia a un hospital de asistencia con cuidados intensivos en la ciudad capital. Sobre esta emergencia es el bombero voluntario Edwin Sánchez quien nos amplía los detalles. Estaba una herida de arma de fuego en el hospital izquierdo, porque fue estadounidizada en el lugar. Pero realmente trataba de la República Nacional, por ejemplo, es de cultiva. Ese mismo también se traslada al joven Hugo Gabrián Nátera, de 15 años de edad. Esta persona presentaba una herida de víctima de armas de fuego en el automóvil, una de las extremidades murió derecha. Esta persona presentaba una herida de víctima de armas de fuego en el país y después de venir se dieron a la pude.